En primer lugar yo quiero recordar a la gente que nosotros primero estuvimos en el directorio de Sechev en dos oportunidades y también en la presidencia de Sechev y hemos tenido mucha vinculación con quien fuera ministro de infraestructura el ingeniero Omar Yudy que hoy es secretario de ambiente de la nación, un hombre con quien tengo una amistad y una relación de muchos años y con quien vamos a trabajar seguramente muchísimas de las obras que están proyectadas para este 2014. Más de 1.200 millones de pesos en obra prevista en todo lo que tenga que ver con rutas, construcción de vivienda, pavimento urbano y por supuesto culminar obras que están en proceso de ejecución como es el hospital pediátrico, el hospital 4 de junio, presidencia Roque San Peña el hospital de Miraflor, el hospital de Tres Isletas, el hospital de Pampa del Indio y también iniciar la obra de la Cámara de Diputados en la provincia del Chaco. Yo quiero agradecer al gobernador Capitanich, actual jefe de gabinete de ministros, quiero agradecer al doctor Juan Carlos Basineiva que siempre me dio el apoyo, siempre confió en mí y espero yo poder estar a la altura de las circunstancias porque fue un factor fundamental para ocupar varios cargos de importancia como ser la presidencia de Sechev, el ministerio de gobierno y ahora digamos el ministerio de infraestructura y obras públicas de la provincia. ¿Cómo se van a desenvolver de ahora en más en el trabajo inmediato y bueno a lo largo del año doctor? Bueno en primer lugar nosotros lo que vamos a hacer es ver cómo se distribuyeron las cuadras de pavimento que se ejecutaron estos 6 años de gestión para hacer una readecuación para aquellos municipios que en su momento por ahí no lograron pavimentar digamos la misma cantidad de cuadras pero continuar con todo lo que tenga que ver con obras de pavimento urbano y alumbrado público porque son fundamentales para mejorar la calidad de vida de cada uno de los pueblos pero a su vez también es una condición indispensable para la seguridad pública a su vez terminar con todas las obras que están en proceso de ejecución como ser, lo decía recién, el hospital pediátrico, el hospital 4 de junio que tiene fecha de inauguración para marzo del 2015 el hospital pediátrico para abril de este año después tenemos el hospital de Miraflores, de Tres Isletas, Pampa del Indio también tenemos más de mil viviendas que se van a empezar a licitar ahora en este momento y por supuesto obras de ruta y ripio, teniendo en cuenta que hay 25 millones de dólares aprobados por el PROSAP que vienen apuntando principalmente a terminar todas las obras de infraestructura eléctrica en la zona rural recordemos que hay gente que hace más de 50 años que estaban esperando contar con energía eléctrica se hizo mucho en estos 6 años de gestión pero en estos 2 años que nos falta vamos a tratar de culminar todas las obras de infraestructura eléctrica rural para que la gente de campo pueda contar con energía eléctrica de calidad gracias 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 por ver el video